Música 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 Gracias si te voles a todos Nuevo video de quemen, informen Una.... $200... no tengo tantas cuentas Vos? Dicen que este juego se puede ganar tres horas Primeras impresiones como... ¿Qué antes te vio de... De cómo se dice? De Black Ops 2 Miren, ¿qué hace impresiones? Una nueva lista de producción O sea, fue un fácil, bueno, un fácil de ver Yo creo que me tiene un maliño Del pilón a la verdad Lo que pasa No pienso jugar tutorial, no Después no sé con qué matar Y es la verdad, es divertido Oh, esta es la misma parte que la debo La puta madre, faltan Vamos a hacer algo para no Foguerles nada, saco esto Y en otro caso también lo hice yo Así que se ve ¡Eh, loco! ¿Para cómo se pega? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Vamos a calmar! ¡Vamos a calmar! Entonces ya iba a tardar Y es lo que ha ido ¡Esta es troll! Espí�velo ¡Forversación! He decidido... ¡A la mierda! ¡Es lo que movimento! ¿ effort vamos a calmarle vos? Pensé que... No. No. Digo que me disparas. 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 ¡Aquí por mí! ¡Aquí madre! ¿Quién se mete conmigo? Ahora dígame ¿Quién se mete? Soy el Führer ¡Ey! ¿Pero por qué se hace eso? ¡Está en alto! ¡Patada! ¡Pata! ¡Uy! ¡Ese mierda! ¡Ey! ¡Quédese lo que! ¡Vamos a cortar esto! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Si puedes cortar el balón, ¿Vale? ¡Se acceden! ¿Quien es que puedo cortar? ¡Este! ¡Se da mucho! ¿Ves? ¡Eso es trucho! Esto sí Esto sí ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me va a parar? ¡Ay, a mis Shishis! Ya sé Shishis 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 ¡Wow! ¡Mucho mierda! Opa, Shishis está ahí Él está un puto de negro ¡Bueno! 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 Es el primer jefe Sí, el primer jefe ¿Preparados? ¿Preparados? ¿O helados? A ver... No, no sé por qué Chau, me chupa un muero No tengo mi historia ni qué divertida ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you, bitch! ¡Ey, se fue! ¡Ey, se fue! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, no sabía esto! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Arre que se la fuecia! ¡Ey! 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 ¡Se exilé! La puta, la puta, la puta, la puta, la puta Eeeh, sexy lady, guau Eeeh, brujo, eeeh, eeeh No tenes una pierna ahora, eh Puta, puta, puta Puta, 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 puta Me la jod me hizo mierda Puta, 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 puta Ahí sacé Run, 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 run Ay, la puta La, pero Deja de esquivar No, 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 no No, 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 no No, no, no Deja de escala Loco de loco, que le haces el mal Loco de loco, que le haces el mal Loco de loco, que le haces el mal ¿No querés luchar contra los negros? ¿No querés luchar? ¿Pero por qué corres? ¡Esa cabrera! Corta o te vamos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién te hace pasar? ¿No? ¿No me he borrado? ¿Qué te amo? ¡La puta madre! ¿Hace falta correr tanto? ¡No, no, 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 no! ¡Hijome! Hijo de puta, no tenés vergüenza, vos no tenés vergüenza, no tenés una puta vergüenza. ¿Ves? Oye, este vos es un zapato. No, pero acá no te lo haces. Acá. No. Te pudo que te... tengo un gran novio. No, nadie por... Vení la patita. ¿Por qué para yo? ¿Por qué vení para yo? ¿Por qué vení para yo? ¿Por qué? Decime. Decime por qué. Decime por qué no vamos a discutir mucho en Flamengo. Vamos a estar nerviosos aquí. ¡Olé! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en el otro lugar que no tenga esto? No. ¿Qué tiene que ir? No. No. Esta me está cagada con este tipo Hay que... 7% es un hijo de puta, no se mueve más Pégalo, 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 pégalo No me saco con las patas de puestos No me saco con las patas de puestos Bien... No, no quiero deshacar a la... La puta la... ¡Vamos! 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 Siempre lejos, muy... Hay un problema de control... De la cámara hacia arriba... Y yo apunto por un medio... No sé, lo siento Ahí está... ¿Tú ves? Loco Pero... ¡La concha es madre! Es que el pedro me hizo mi guerra... ¡Anda, anda, la hija! ¡Aquí está ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No sé si es porque es fácil o porque este equipo es muy chaval No, 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 no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre como un pibe de 5 años! Y si hasta acá terminan las primeras impresiones Van a ser 3 partes cada una de las primeras impresiones La puta que te parió de nuevo Tres primeras cosas a hacer No sé cuánto, dos minutos 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 Nos vemos y chau Chau chau, adiós Ah, como siempre Xgamerinformer.com virtual También las suscribís a Mori Twitter GameNameInformer1 También otro canal All World Gamers 13 Lo voy a dejar en la descripción nuevamente Esto fue todo Chau.